Tu presencia es mi deseo Es mi anhelo y mi buscar Y sin ella, sin ella no hay sentido Tu presencia es mi respirar Es lo que amo y mi cantar Y sin ella, sin ella ya no vivo Y yo te exaltaré No hay nadie como tú Yo te exaltaré Yo te exaltaré No hay nadie como tú Tu presencia es mi deseo Es mi anhelo y mi buscar Y sin ella, sin ella no hay sentido Tu presencia es mi respirar Es lo que amo y mi cantar Y sin ella, sin ella ya no vivo Yo te exaltaré Yo te exaltaré No hay nadie como tú Yo te exaltaré Yo te exaltaré Yo te exaltaré No hay nadie como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie incomparable Solo tú Eres digno de adorar Como tú No hay nadie incomparable No hay nadie incomparable Solo tú Eres digno de adorar Yo te exaltaré 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias.